4. Se advirtió a Meghan Markle que sea cautelosa al hablar sobre la familia real en medio de las consecuencias de su última entrevista controvertida. Se ha advertido a Meghan Markle que no ataque repetidamente a la familia real después de que sus últimas revelaciones provocaran una ola de críticas feroces. 5. Se advirtió a la duquesa de Sussex que tenga cuidado en medio de la reacción violenta por su entrevista exclusiva con la revista de Nueva York, The Cat. La locutora Penny Smith sugirió que Meghan necesitaba reflexionar sobre cómo su estatus de famosa mundialmente y sus vínculos con la familia real agregan peso a sus controvertidos comentarios. 6. Hablando en TalkTV, la señora Smith dijo cuando se casó con el príncipe Harry, se hizo mundialmente famosa y por lo tanto, debes tener cuidado con lo que dices. Seguramente tienes que tener cuidado o simplemente aceptarlo y luego dejar de quejarte. 7. La duquesa de Sussex desató una tormenta de críticas después de que Decath publicara una larga entrevista en la que Meghan habló sobre su tiempo en la familia real y su posterior retiro de los deberes reales. 7. En el artículo, Meghan recordó una conversación en la que se comparó su boda real con el príncipe Harry con la liberación del presidente sudafricano Nelson Mandela, un paralelismo que ha provocado especial furor entre los lectores. 8. Al discutir la comparación, la panelista de The Talk, Esther Krakwe, dijo, ella en realidad no hizo este comentario ella misma, pero el punto es que repitió este comentario. Este podcast tiene un guión dentro de una pulgada de su vida y todo lo que hace ahora porque está libre de la familia real, está muy calculado. Esta entrevista que ella dio fue muy calculada. Sabes que vas a avivar un fuego, sabes que la gente se va a enfadar. 8. En la pulgada de su vida y todo lo que hace ahora. 9. En la pulgada de su vida y todo lo que hace ahora. 9. En la pulgada de su vida y todo lo que hace ahora. 10. En la pulgada de su vida y todo lo que hace ahora. 10. En la pulgada de su vida y todo lo que hace ahora. 10. En la pulgada de su vida y todo lo que hace ahora. 11. En la pulgada de su vida y todo lo que hace ahora. 11. En la pulgada de su vida y todo lo que hace ahora. 11. En la pulgada de su vida y todo lo que hace ahora. 11. En la pulgada de su vida y todo lo que hace ahora. 11. En la pulgada de su vida y todo lo que hace ahora. 11. En la pulgada de su vida y todo lo que hace ahora. 11. En la pulgada de su vida y todo lo que hace ahora. 11. En la pulgada de su vida y todo lo que hace ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.